Vaya, de lo que nos enteramos en las redes sociales, sábado 18 de mayo en la Arena Pechanga de San Diego regresa el Vaquero Navarrete. Esto es lo que suena fuertemente en este momento en las redes sociales. Podemos tener el esperado regreso del Vaquero Navarrete en este 2024 y quizá el Vaquero tenga la oportunidad de conquistar un tetracampeonato del mundo, lo cual sería sensacional, pero en el camino las cosas se le pueden complicar tremendamente y en este video te voy a explicar todos los pormenores que Vaquero Navarrete deberá de sortear en orden de llegar a obtener ese tetracampeonato si así lo desea y si así está escrito, quédate hasta el final del video porque este video no tiene desperdicio, te lo prometo. Regálame un like y si vas llegando a RichieBlock y aún no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Suscríbete a RichieBlock, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga el tiro con nuestros videos. Vaquero Navarrete es sin duda mi boxeador favorito del momento y hablo como fan. Soy fan de su boxeo poco ortodoxo pero efectivo. Soy fan porque él es un boxeador de esos a la antigua. A lo Lupe Pintor, a lo Caña Zárate, ese tipo de boxeo será para mí eterno. Me gusta la picardía que tiene el Vaquero Navarrete al boxear. Me gusta su franqueza al hablar. Me cae bien porque se ve que es honesto en su boxeo y en su persona y esas son cualidades que todo ídolo mexicano debe de tener. Y desde ese marco quiero compartir con ustedes mi opinión personal. Vaquero Navarrete en este momento pelea en la categoría superpluma. Digo en este momento porque se la ha pasado saltando de categoría a lo largo de su carrera. Pero al parecer su emperador Mitsuma Sakido quiere subirlo de división o al menos está muy a gusto con esta idea de subirlo a los ligeros. Sí, así es. Quieren subir al Vaquero Navarrete al ligero. Y en los próximos días sabremos en los grandes medios que Vaquero Navarrete deberá de pelear contra el ucraniano de 35 años, Denis Berinchik, ranqueado en el lugar número 2 de su país. Arriba de Berinchik, mis amigos, solamente está el magnífico e increíble boxeador Basil Lomachenko, el Hightech. Estamos hablando que Berinchik tiene mínimo el mismo nivel competitivo que el Hightech Lomachenko. Ahora bien, mi querida audiencia, Berinchik está ranqueado en el lugar 16 del ranking internacional de los pesos ligeros. ¿Y quiénes son los que gobiernan los primeros lugares en los pesos ligeros, mi querida audiencia? Esta lista la pueden revisar ustedes mismos en Vox Rec. Según Vox Rec, en el lugar número 1 en el ranking internacional de los pesos ligeros tenemos a Gerbonta Davis, un boxeador que a mí en lo particular me fascina su estilo. Es un peleador muy bueno, muy fuerte, de la vieja escuela totalmente. Me gusta mucho su boxeo, es un peleador sucio, es un peleador muy directo y con una pegada bastante respetable. Su cardio es impresionante. He visto videos que comparten sus redes sociales donde corre los 100 metros en muy poco tiempo. Este es un velocista, es muy bueno. Shakur Stevenson también se encuentra en esta lista, en el lugar número 2, quien dice que renunció. Se me hace que es puro cuento para darse a desear y cotizarse más caro. En el 3 está Basil Lomachenko, este sí es un buen boxeador. Y en el 4 tenemos otro de mis favoritos, el mexicano William El Camarón Cepeda, quien en una de esas se les puede colar hasta el primero porque calidad le sobra al camarón. Tiene una pegada impresionante. En su última pelea lució bastante bien. En el 5 está el Ghost Flan Martín, peleadorazo muy rápido, muy a la Philly style. En el 7 está el Pitbull Cruz, quien se medirá próximamente con Rolly Romero. Y estoy seguro, por supuesto, que el Pitbull Cruz va a ganar. En el 16 tenemos a Denis Berinchik. Y como un tema agregado al video, vemos que Edwin de los Santos subió hasta el lugar número 11 después de su pelea aburridísima contra el ya mencionado Shakira Twitterson. Mi impresión es que el futuro de Vaquero Navarrete se podría inclinar por Gervonta Davis, pero la cosa no es tan sencilla. Para llegar a pelear contra Gervonta Davis, primero deberá de pelear contra Keishaw Davis. Este peleador es otro retador que le salió de la nada, entre comillas, a Vaquero Navarrete. Keishaw Davis es un boxeador que ha llamado mucho la atención en los últimos días. Se ha vuelto muy mediático. Es un boxeador a mi gusto inflado. Apenas tiene 10 peleas profesionales y ya está rankeado en el lugar número 9 de 2267 boxeadores según BoxRec. Pues ¿de dónde? Muchos tienen esos mismos números y no llegan ni al 200. No lo sé, en ocasiones estas listas me parecen muy subjetivas, pero es un buen referente para analizar los combates desde todas las aristas posibles. Es una herramienta nada más. Keishaw Davis ha manifestado en sus redes sociales su deseo por medirse contra Vaquero Navarrete y lo malo aquí es que Vaquero Navarrete es de esos machos que no saben decir que no y no se niegan a ningún tiro, todo lo contrario a muchos peleadores de la actualidad. Vaquero Navarrete estaría entonces por subir a peso ligero e ir por el tetracampeonato, algo que no cualquiera puede lograr. Los mexicanos que han sido tetracampeones del mundo son contaditos y es lo más selecto de nuestro boxeo moderno y son Erick el Terrible Morales, Jorge el Travieso Arce, Leo Santa Cruz y el Canelo Álvarez. Vaquero Navarrete tendría la oportunidad histórica de escribir su nombre en letras de oro y después, si gusta, retirarse. Eso es lo que más le convendría económicamente hablando. Sin embargo, lo que quizás más le convendría para su carrera, si nos ponemos a analizar un momento, quizás lo mejor sea tomarse un break y dejar que su mano izquierda sane por completo. Lo acaban de operar prácticamente hace un mes. Su salud debe de ser su primera y única opción, ya que la salud no tiene precio. Y quizás lo que más le convenga a la afición es que se quede en Super Pluma. Ahí está muy bien, ahí pelea muy bien. Y que barra por completo con la división Super Pluma. Ya que si algo se le pudiera criticar a la excelente carrera de Vaquero Navarrete, es que no ha unificado ni ha barrido con ninguna división. Y esto es algo indispensable para el más exigente fanático del boxeo, así como tú y como yo. Y para convencer a todos, entonces debería de recuperarse primero al 100% y barrer con la división en la que ya está. Pelear contra el clasificado número 2. Por ahí debe de iniciar por el número 2. La máquina perfecta asesina el destructivo o Shaquille Foster. Vaquero Navarrete debe de pelear contra o Shaquille Foster, quien se ha ganado ese derecho legítimamente y nos ha regalado tremendas peleas de mucha calidad. Es un peleadorazo rápido, técnico y muy complicado. Físicamente es muy similar al Vaquero. Los dos, a mi parecer, son igual de letales. Y esto es lo que a mí me gustaría ver. Me gustaría ver a un Vaquero Navarrete unificar y barrer con toda la división. Pero lo que yo quiero obviamente no importa. Aquí lo que importa es tu opinión. Así que escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Saben que leemos a todos. Sobre Denis Berinchik en concreto les podemos decir muchas cosas. Fue un peleador olímpico. Sacó medalla de plátanas olimpiadas. Es un peleador muy similar a Conceicao. Y les puedo decir que le van a dar la bienvenida a Vaquero con todo. De concretarse esta pelea, mi querida audiencia, Vaquero Navarrete se enfrentaría a un boxeador quien es la sensación en su país. Este hombre Berinchik es amadísimo, muy respetado en Ucrania. Es prácticamente un héroe igual que Usyk Olomachenko. Es un boxeador muy técnico. Sus golpes son misiles teledirigidos. Nos ha regalado peleas electrificantes. Y personalmente como fan del boxeo me encanta su estilo. Es un boxeador letal de esos que son fuertes por naturaleza. Yo creo que será una excelente pelea. Es fuerte por naturaleza igual que Vaquero Navarrete. Pero lo que veo aquí es que Berinchik también es mucho más técnico que Vaquero. Aquí dependerá totalmente del corazón de cada gladiador. Es una pelea de pronóstico reservado. Y más si el Vaquero Navarrete está lastimado y no se ha recuperado de su cirugía. Recordemos que hace como un mes lo operaron de su mano izquierda. Y tentativamente pelearía el 18 de mayo contra un guerrero posaco implacable. No lo sé. No se me hace una buena idea ni tampoco pelear contra Oshaki Foster es tan de lastimado. A mí como fan me gustaría ver a Vaquero Navarrete en su máximo nivel. Electrificante y fregón. No lo quiero ver como lo di contra Robson con Seikau. Que se veía claramente que estaba peleando a un 60 o 70%. Peleó mal. ¿Por qué? Porque estaba lastimado. Por eso peleó mal el Vaquero Navarrete ante el brasileño. Estaba lastimado. Y aún así, fíjense, nos regaló una pelea electrificante. Pero yo no lo quiero volver así. Lo quiero ver en un buen nivel. Lo quiero ver bien y sano a su 100%. Y después échenle a todos los lomachencos del mundo. Y eso lo hemos dicho desde siempre. Y quien sigue este canal desde un inicio saben que aquí siempre hemos apoyado el boxeo del Vaquero Navarrete desde antes que tuviera tanto reflector. El Vaquero tiene todo para hacer la nueva cara del boxeo. Lo tiene todo menos mercadotecnia. Y quizás ese sea el detalle. Pero a mi gusto no la necesita. La calidad no necesita reflectores. Y estoy seguro que un Vaquero al 100% puede no solamente ser un tetracampeón, sino también puede barrer con la división, unificar y ser ídolo. ¿Tú qué opinas? Quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Estaremos confirmando esta pelea en nuestros en vivos. Así que estate pendiente porque esto es lo que suena fuertemente en las redes sociales ahora mismo. Sígueme en X por favor porque ahí estoy compartiendo noticias todo el día. Antes que nadie te lo estoy diciendo todo en X. En la descripción y en el primer comentario te voy a dejar el link a mi cuenta de X para que me sigas. Sígueme y te sigo. Vaquero regresa este 2024 y estaremos todos pendientes de este gran ídolo mexicano. Uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad, el gran Vaquero Navarrete. Y si te ha gustado este video, te pido de favor que lo compartas en todas tus redes sociales y con todos tus amigos. Esto nos ayudaría mucho a mí y a mi hermano a seguir creciendo y llegar a los 100 mil suscriptores. Con la ayuda de Dios lo lograremos antes de diciembre. Así que apóyanos y comparte este video con un amigo. Richie mi hermano, gracias por ayudarme para que yo esté aquí con esta bella audiencia. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios porque sin Dios, ya se la saben, no somos nada.